¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, Escribano? Un poco tomadito, pero acá estamos, lejos entonces. Estamos lejos. Nosotros tenemos los nuestros también. Tenemos los nuestros. ¿Y usted cambia un poco? Yo me vacune, así que los míos están sanitos, están con papeles. Están gorditos. Bueno, ¿tiene preguntas, Escribano? Sí, creo que me habían dicho algunas preguntas. Bueno, a ver. Si las quieren leer. Poneme, poneme las preguntas. Yo no las tengo acá a mano. Bueno, acá están, acá están. Este, Escribano, las voy a leer yo acá. Quiero comprar un terreno en las sierras. El que vende dice que tiene derechos posesorios. ¿Qué es eso? Bueno, yo le voy a tratar de explicar. Ya lo hemos hablado. El tema le voy a explicar un poco la historia. ¿Por qué tenemos derechos posesorios? Esto está basado en el juicio de Uzucapeo. Anteriormente, los campos, sobre todo el país y la zona norte de Córdoba, sobre todo, no tenían ningún tipo de títulos. Es decir, se compraban y se vendían con la palabra. Valía la palabra. Yo te lo vendo. Es tuyo. Iba a la familia. Claro, de acá hasta allá. No había papeles porque había, lo anotaba, la palabra de por medio y la palabra valía. Hoy en día, eso ya no se respeta mucho. Y con el paso del tiempo, todas las familias se fueron quedando, los hijos, los nietos, se fueron difurcando, las familias se fueron agrandando. Porque generalmente, el que se quedaba en el campo era el que era dueño del campo. Entonces, para regularizar todas estas situaciones irregulares que había de títulos, en que no había papeles, se generó una organización. Es decir, no, se hizo a través del Código Civil el juicio de Uzucapeo. ¿Qué quiere decir? Que si usted ha tenido la posesión de un campo o de un inmueble, durante 20 años ha sido pacífica, interrumpida y a título de dueño, usted demostraba estas condiciones y el juez le daba el título que usted no tenía. Le hacía el primer escritura sobre lo que usted tenía. Pero tenía que ser pacífica, interrumpida, ininterrumpida por 20 años y a título de dueño. Claro. Entonces, es decir, a título de dueño que yo no haya entrado alquilando ahí. Claro. Pacífica de que nadie me haya venido a perturbar. Y que haya estado siempre. Ininterrumpida de que haya estado siempre. Es decir, por la posesión. Esto quedó así y usted quería ir a pedirle al juez. El juez le daba, a través de un juicio de Uzucapeo, le daba los papeles y tenía usted su título. Con el paso de los tiempos, ya por los años 70, muchas empresas en Buenos Aires comenzaron a lotear, compraban en las sierras pedazos de inmuebles, es decir, un campo, y los loteaban y sin conocer la gente lo vendían en Buenos Aires. Claro. Eso tenía muy poco valor, se vendía por muy poco precio. Hoy en día esos inmuebles tienen su precio. Entonces nunca faltan los vivillos en que van ahora en la actualidad, van a ver un inmueble, lo ven, dicen, vamos a gastar, van a la municipalidad, este inmueble, tratan de averiguar la denominación catastral y rentan lo mismo, pagan los cinco últimos años porque lo demás ya está predescrito la deuda, y dicen, yo soy dueño. Entonces yo voy a vender los derechos posesorios para que después a través de un juicio de Uzucapeo me lo dé. Pero ¿qué pasa? La posesión no la tiene. Es decir, usted puede comprar el inmueble, pero yo voy y saco una foto satelital de las que ya hay, de cinco años atrás no hay nada, está vacío. Aunque yo vaya y ahora establezco una casa, ese inmueble no vivía nadie. Puede haber sido pacífica, puede haber sido interrumpida, pero ¿de qué? Si no había nadie viviendo en el inmueble. Entonces toda esta gente, un poco con mala fe y hay compradores de buena fe, empezaron a vender todos estos inmuebles, todos estos lotes, habiendo pagado los impuestos de los últimos cinco años para tener un justificativo de decir, no, yo soy poseedor, yo he pagado los impuestos, le voy a pedir al juez. Puede que sí, puede que usted tenga la suerte de que vaya y el juez le dé, pero si aparece cualquier persona, cualquiera que tenga un título anterior, dice, posesión, ¿a dónde está? Mira usted la cara, hace cinco años la foto satelital, no hay nadie ahí. ¿De qué posesión me habla? Pacífica, interrumpa el título de dueño, dueño, ¿por qué? Si nunca compro. Usted nunca hizo ningún tipo de acto que demostrara que realmente era el dueño de la propiedad. Entonces se están vendiendo muchos loteos en la zona de la sierra. En esas condiciones. En esas condiciones, es decir, en realidad hay que tener mucho cuidado. Puede que usted tenga suerte y compre y no aparezca nunca realmente el que es dueño. Claro. Pero si aparece un dueño, el juicio lo va a perder. Lo va a perder. Porque nunca tuvieron la posesión, la gente nunca tuvieron la posesión. Van y ven, está vacío. Bueno, yo voy, pago los impuestos y lo vendí. Le ponen un cártel. Cuando más arriesgan, lo cercan. Es decir, le hacen un perímetro de alambra. Cuando más dinero va a arriesgar. Pero usted cae con la escritura. Nos ha pasado en la misma familia mía. Cae con la escritura. ¿Qué quieren vender si acá somos los dueños? Levantaron todo y se fueron a caedaditos. Pero mientras tanto a mucha gente... Especularon con qué edad. A mucha gente se lo vendieron. Y la gente compró de buena fe y perdió bastante dinero. Vamos a la otra pregunta para el escribano Ramaciotti. Escribano, fallecieron mis padres y mi hermano se quedó viviendo en la casa. Él dice que tiene derecho. ¿Es así? ¿Qué puedo hacer? Bueno, esto es muy normal. Que cuando hayan fallecido los padres, quien cuidaba a los padres o un hijo haya estado viviendo en la casa porque no tenía dónde vivir. Pero en realidad el inmueble, si era de los padres, de ambos padres comprados durante la vigencia de matrimonio, corresponde a ambos hijos. Es el 50% para ambos hijos. O sea que la casa correspondería a los dos herederos, a los dos hermanos. Puede ser que uno se haya quedado. Entonces, el que se haya quedado puede decir, yo le estuve haciendo mantenimiento, yo pagué la luz, pagué el techo, pagué las reglas. Sí, dice, pero vos estuviste usando un 50% que no era tuyo. Y se compensaría con el alquiler de ese 50%. Es decir, en definitiva, se puede compensar. Pero la casa le corresponde a los dos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se trata de un bien en que no lo podemos... Supongamos que un bien de la casa fuera un caballo. No lo podemos cortar por la mitad, tomar la cabeza, tomar la... Entonces, la única solución que nos da la ley es sacar a remate. Se llama un juicio de división de condominio. Se saca a remate el inmueble y se lo lleva a una cosa que es tangible, que se puede dividir, que es el dinero. Una vez que tengamos dividido el dinero, podemos repartirlo en dos para que no haya problema. Acá hay también un tema que a mí me gusta porque lo veo y me da mucha tristeza. He visto muchas veces cuando los padres, fallece uno de los padres y le hereda un hijo o dos hijos si hay. Y uno de los hijos le pide al padre que está viviendo en la casa y dice, dame la mitad que me corresponde por la muerte de mi papá o por la muerte de mi mamá. O sea que lo obligan al padre a tener que vender el inmueble donde está viviendo, que siempre fue la sede de su hogar, para darle la parte que le corresponde por la herencia ya sea de la madre o supuestamente del padre. Es muy injusto porque usted la compró con vigencia con su mujer y tiene que dejarlo para darle la parte al hijo. La única solución, esto está en la nueva ley, está previsto así, la única solución que le encontramos al problema es que en vida de ambos padres, en vida de ambos padres, le den a los hijos el anticipo de herencia, se le haga un anticipo de herencia y se reserven el usufruto de los padres con derecho a crecer. Es decir, cuando fallezca uno, el usufruto lo va a tener el otro el 100% y nadie lo va a poder echar de esa casa porque va a tener el 100%. Pero vea usted que la ley no siempre es justa. No es justa, claro. Porque él está obligando, y yo he visto casos desgarrantes en los cuales los padres echaban a la madre para poder, es decir, el hijo echaba a la madre para poder vender la casa y cobrarse. Realmente es muy ingrato, pero está esa salida. La otra pregunta, a ver, escribano, mi padre falleció y tenía un terreno. ¿Los herederos somos responsables de pagar los impuestos de ese terreno, Valdío? Por lo general, los herederos continúan la figura jurídica del caosante, es decir, del fallecido. Anteriormente, para subsonar este problema, uno aceptaba la herencia con beneficio de inventario. Es decir, hasta lo que yo recibí, hasta ahí respondo yo. Ahora ya con el código nuevo no hace falta. Uno ya se sabe que acepta la herencia por lo que había. De ahí, además, la deuda, si no se puede cubrir con lo que había, no se confunde con el patrimonio mío. Si hay un terreno y se paga con el inmueble, se pagan los impuestos que hay, lo que sobre será para usted. Ahora, si no se cubre, se quedarán con ese terreno y el resto se perderá. Es decir, no tiene que usted ir a responder, porque si no calcule, vamos a tener que responder por todas las deudas de nuestros padres. Sería una cosa muy ilógica. Por eso, antes estaba el beneficio de inventario, hoy en día no está, automáticamente la ley nos prevé. Yo recibo hasta el activo que yo tengo. El pasivo no tendrán de cobrar quien corresponda. Gracias, Escribano. Muy amable, muy amable, que se mejore. Igualmente, todo para usted.